Guía de guitarras Jackson Jackson es una empresa fabricante de guitarras y bajos eléctricos, fundada en sus orígenes por Grover Jackson a principios de la década de los 80. Pero en 2002 la marca fue adquirida por la corporación Fender Musical Instruments. La marca Jackson tiene una relación muy estrecha con el fabricante de guitarras Charvel, puesto que Grover Jackson antes de fundar su compañía era socio de Wayne Charvel de Charvel Guitars. Pero tras desarrollar Grover el modelo Rhodes de estilo V fabricado para el guitarrista Randy Rhodes, Grover decidió fundar por su cuenta la compañía de guitarras Jackson. Si antes Jackson y Charvel estaban muy relacionadas, hoy en día lo están aún más. Ya que ambas marcas pertenecen a la corporación Fender e incluso comparten componentes y hasta el mismo nombre en algunas gamas como las formas Dinky y San Dimas. Tanto Jackson como Charvel desarrollan modelos de guitarras muy populares entre los guitarristas de Hard Rock y Heavy Metal. Charvel más especializada en los modelos Super Strat y Jackson en los modelos de estilo Heavy Metal, a menudo con el aspecto agresivo que aportan sus formas puntiagudas, sobre todo el diseño afilado de la forma del clavijero. En cuanto a las gamas de fabricación, Fender desarrolla modelos de alta gama de la marca Jackson en sus instalaciones de corona en el estado de California y líneas de todo tipo de gamas en países asiáticos como China o Indonesia. Al igual que en el vídeo dedicado a la marca Charvel, en este vídeo también repasaremos los modelos más destacados por la forma del cuerpo del instrumento. Así que empezamos por las guitarras de estilo Super Strat fabricadas por Jackson con formas Andimas como el modelo personalizado del guitarrista de Iron Maiden, Adrian Smith, por un precio muy controlado por debajo de los 600 euros. Este modelo cuenta con un cuerpo de madera de tilo con una tapa de arce acolchado, pastillas Jackson y Floyd Rose Special. No se puede pedir mucho más por ese precio, pero si queremos ahorrar un poco más tenemos el mismo modelo sin tapa de arce acolchado por algo menos de 500 euros. En la gama Sandimas que no sea fabricada en USA no tenemos mucho más, a excepción del modelo personalizado de Gasgy. Aunque esta guitarra se sube hasta los 1300 euros de precio por su construcción neck through con mástil de madera de arce a través de un cuerpo de caoba. Con una forma del cuerpo más estilizada y reducida tenemos la forma dinky y solois de estilo moderno y estas sí que se tratan de unas series muy extensas. En esta línea, la gama más económica es la JS11 como en el modelo que aparece en imagen con cuerpo de álamo por unos 170 euros, ideal como guitarra de batalla o de iniciación, al igual que el modelo JS12 con cuerpo de madera de tilo por unos 190 euros y con radio de diapasón mixto de 12 y 16 pulgadas. Algo muy característico de los modelos Super Strat de Jackson y Charvel, ya que prácticamente todos sus modelos montan diapasones con una curvatura de 12 pulgadas en la parte más cercana al clavijero y de 16 pulgadas en la parte del mástil más próxima al cuerpo de la guitarra. De este modo se obtiene un radio más optimizado para cada zona del diapasón. Pasamos a la Jackson JS22 Dinky con tapa frontal arqueada por poco más de 200 euros. Básicamente igual a la anterior, pero con puente fijo y con tapa de arce acolchado tenemos la Jackson JS32Q por unos 300 euros. Por el mismo precio tenemos la JS32 sin tapa de arce pero con puente de estilo Floyd Rose. Aunque si queremos disponer de ambas mejoras, tenemos la Jackson que aparece en la imagen por unos 370 euros con tapa de arce acolchado y puente de estilo Floyd Rose. Con pastillas activas Jackson y puente fijo tenemos la DK2X HT Dinky por unos 530 euros y en configuración de pastillas pasivas HSS y con puente Floyd Rose Special tenemos la Jackson DK3XR por unos 540 euros. Subimos el listón con la Jackson Solois SLX DX Camo con mástil neck through prolongado a través del cuerpo de la guitarra, con pastillas activas Jackson y puente trémolo Floyd Rose Special por un precio cercano a los 800 euros. También con mástil neck through y con pastillas diseñadas por Seymour Duncan, pero con una handbucker en posición puente y con dos pastillas Hot Rails tenemos la Jackson SL3X MDX Solois por unos 740 euros. Con un estilo de pastillas similar, pero esta vez de la marca Jackson, tenemos la Jackson Solois SL3X DX con un acabado agrietado y mástil prolongado por unos 760 euros. Pasamos a los modelos Dinky que rondan los 1000 euros de precio como la Jackson SL2P Pro Solois con cuerpo de madera de caoba con tapa de raíz de álamo, diapasón de ébano y mástil neck through prolongado a través del cuerpo de la guitarra. Además monta un Floyd Rose Serie 1000 y pastillas Seymour Duncan. Concretamente una pastilla Seymour Duncan Distortion TB6 en posición puente y una Seymour Duncan Distortion SH6N en posición mástil. Tras reseñar las características de esta guitarra, su precio de unos 1000 euros está más que justificado. Con características similares pero con un precio ligeramente superior, tenemos la Jackson Pro Dinky DK2 con cuerpo de madera de fresno, mástil atornillado, y una Seymour Duncan JBT B4 para puente junto a una Seymour Duncan 59SH1N para mástil. Vale. Los precios de estas series pueden subir exponencialmente, sobre todo si nos adentramos en los modelos fabricados en los Estados Unidos. Así que dejamos estas series en estos niveles de precios y pasamos al diseño Jaggernaut con una forma del cuerpo estilizada de estilo Ivanez como la Jackson Pro Misha Mansour Jaggernaut HT6QM. Esta guitarra monta puente fijo sobre un cuerpo de madera de tilo con tapa de arce acolchado, pastillas Jackson y sistema push-pull de división de pastillas por unos 800 euros. Entre los modelos personalizados de Misha Mansour también tenemos la Jackson Misha Mansour Jaggernaut HT6 con puente de afinación automática Evertune F6. Aunque este modelo puede llegar a sobrepasar los 1.200 euros de precio. Con forma de estilo Les Paul, tenemos los modelos Monarch, como la Jackson JS22SC Monarch KH con cuerpo de madera de nato y mástil de arce atornillado por poco más de 200 euros. Con cuerpo de caoba, mástil encolado y diapasón de ébano tenemos la Jackson SC Pro Monarch con pastillas Seymour Duncan JBSH4 en puente y una Seymour Duncan 59SH1N en mástil. A pesar de las características de carácter profesional de esta guitarra, su precio solamente ronda los 700 euros y si queremos un modelo más lujoso con tapa de raíz de álamo tenemos la Jackson Serie Pro Monarch SCP por unos 900 euros. También con un diseño parecido al anterior, encontramos la forma MF1 en los modelos personalizados del guitarrista Marty Friedman como la Jackson Marty Friedman MF1X Series con cuerpo y mástil de caoba y pastillas pasivas EMGMF. Solamente este juego de pastillas nos costaría suelto unos 200 euros. Sin embargo, la guitarra más emblemática de Marty Friedman no supera los 900 euros de precio. Aunque actualmente sería mucho más fácil de encontrar el modelo Pro Series con diapasón de ébano por un coste de unos 1000 euros. Continuamos con las formas de estilo Gibson, pero esta vez de estilo Explorer. En este estilo de diseño tenemos varias formas como la Jackson Demolition Fury con un estilo clásico Explorer por unos 800 euros de precio. Este modelo monta mástil de arce prolongado a través de su cuerpo de madera de caoba, puente trémolo Floyd Rose Special y pastillas activas EMG60 en mástil y EMG81 para puente. Con un estilo similar tenemos la forma Kelly como la Jackson Kelly JS32T con puente fijo y la Jackson Kelly JS32 con puente de estilo Floyd Rose por un precio entre los 300 y 350 euros como modelos más básicos. Con mástil prolongado neck through y Floyd Rose Special tenemos la Jackson X Series Kelly por unos 700 euros. En la serie Pro tenemos la Jackson Pro Jeff Loomis Kelly con cuerpo de tilo con tapa de arce con acabado en chorro de arena, diapasón de ébano, mástil neck through, Floyd Rose 1500 series y pastillas Seymour Duncan personalizadas de Jeff Loomis por unos 1500 euros de precio. Los modelos personalizados de gas y cuentan con un diseño bastante próximo como la Jackson JS32T Gas Yee con cuerpo de álamo atornillado al mástil y pastillas Jackson por unos 400 euros y la Jackson Pro STR Gas Yee con mástil de arce neck through con cuerpo de caoba y pastillas personalizadas Gas Yee por unos 950 euros. Por último y dentro de esta categoría tenemos la forma Warrior y como se ha detallado en modelos anteriores la serie más económica es la JS32T con mástil atornillado y puente fijo por unos 300 euros. Y por un poco más tenemos la Jackson Warrior JS32 con trémolo Jackson con licencia Floyd Rose. Con cuerpo de madera de tilo, mástil neck through y Floyd Rose Special tenemos la Jackson Warrior WRX 24 por unos 700 euros. De estilo Fly Nube tenemos la forma King V al estilo de la marca Gibson pero con unos picos más agresivos y afilados. En esta gama se siguen los patrones estándar como la King V JS32T con puente fijo y mástil atornillado por unos 300 euros y por 40 euros más tenemos la JS32 con puente Jackson con licencia Floyd Rose. Con pastillas activas EMG 81 y 85, Floyd Rose Special y mástil neck through tenemos la Jackson KVX MG King V por unos 750 euros. El modelo personalizado de Scott Ian de la banda Antrax integra un golpeador que da otra estética a la guitarra y su precio se encuentra en torno a los 800 euros. Y con diapasón de ébano, Floyd Rose serie 1000 y pastillas Seymour Duncan Distortion TB6 y SH6N tenemos la Jackson Pro KV King V por poco más de 900 euros. Con una forma muy similar pero con unos picos asimétricos que asemejan la aleta de un tiburón tenemos la serie Rhodes en homenaje al guitarrista Randy Rhodes. Una de las series más emblemáticas y reconocidas y como podéis imaginar, el modelo básico sería la Jackson JS32T Rhodes con mástil atornillado por unos 300 euros y la Jackson JS32 Rhodes por unos 40 euros más con puente Jackson con licencia Floyd Rose. La Jackson RRX24 cuenta con mástil prolongado, pastillas activas de Seymour Duncan y Floyd Rose Special por unos 750 euros y la Jackson Pro Rhodes RRT3 con cuerpo de caoba, diapasón de ébano y pastillas Seymour Duncan SH6 por unos 900 euros. Si queremos un Floyd Rose 1000 series en este modelo, tenemos la Jackson Pro Rhodes RRT4Q con tapa frontal de arce acolchado y pastillas Seymour Duncan Distortion TB6 y SH6N por unos 1000 euros de precio. Con una forma muy particular, tenemos los modelos personalizados de Mark Morton con forma Dominion como la Jackson Mark Morton Dominion DX2FM con mástil neck through, unido a un cuerpo de caoba con tapa de arce flameado y pastillas Dimarsio Mark Morton por unos 1000 euros de coste. También son de destacar los modelos de 7 cuerdas como la Jackson JS32 7 Dinky por menos de 400 euros con puente fijo o la Jackson Chris Broderick Pro FR7 con mástil prolongado, pastillas Dimarsio Chris Broderick CB7 y Floyd Rose Special por unos 1000 euros. En guitarras de 8 cuerdas también podemos optar por la Jackson JS32 8 Dinky por un precio en torno a los 400 euros como modelo más económico o por la Jackson Solois Arc Top Slat 8 contrastes en abanico por 900 euros. La marca Jackson ofrece un amplio catálogo de guitarras desde modelos económicos para principiantes hasta guitarras de alta gama para los profesionales más exigentes, pasando por todo tipo de grados intermedios que permite fácilmente encontrar el modelo perfecto que se ajuste a nuestro presupuesto o nivel de exigencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!